Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacerle una broma al José. Aprovechando de que él se fue al gimnasio, nos hemos tomado este pequeño tiempo para la broma, ¿no es cierto? Sí, lo que vamos a hacer es armar una piscina en su habitación. Aquí tenemos esta sorpresota. Y vamos a llenarle de agua, ¿no es cierto? Sí. Ustedes capaz se acuerdan de que en una ocasión el David me hizo esa broma. Cuando era más bebito. Ahora mismo vamos a empezar, porque de verdad, más o menos en una media hora, él ya llega, ¿no es cierto? Sí, es que el José siempre del gimnasio llega sudado, llega a bañarse, así que por eso hemos decidido hacerle esto. Así que dale, dale, vamos a desbancar todito. ¿Con cuántas cobijas durmemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cobijas, ¿es en serio? No me lo puedo creer. A mí con dos cobijas me sabe pesar dormir. Apenas yo duermo con un edredón, ¿no es cierto? Sí, yo igual con un edredón. Y él se toma la molestia de dormir con bastantes cobijotas. Bueno, esto primero vamos a ponerlo acá. ¿Listo? Mótale, mótale. Ahora el colchón es el problema. Luego, esto claro, vamos a bajarle. Sí, tenemos que llevar fuera de este cuarto para que no sospeche. Vamos a bajarle. Cuidado, cuidado. Llévalo, llévalo. Listo, amigos. Ya, ya llevamos el colchón a mi cuarto. Como él no sabe visitarme, así que no va a sospechar para nada. ¿Cuántos de ustedes tienen una cama que de verdad llora? Miren. Cama sin tornillo. Sí. Y mi cama es llena, llena. Llévalo, llévalo, llévalo. Esto también. Ay. Esto también de ley hay que llevarle. Ha tenido clavos de tonto. Serio. Cuidado. ¿Por qué estás abrazándole tú? Ay. Listo, amigos. Ahora mismo vamos a colocar estas puntas de plástico porque va a caerse todo el agua. Si se riega el agua, va a caer al primer piso. Obviamente, el José se va a enojar con esta broma que le vamos a hacer, pero cae el agua a la parte de abajo. Sí, vamos a recibir una puteada del José y aparte de mi mamá y eso no queremos. Más o menos esto va a taparle o va a amostiguarle lo que va a caer el agua. No, es que imagínate que se acueste y todito el agua se va a expandir. Más o menos, más o menos, más o menos. Dale. Muy bien. Yo creo que llegue así de un acebote. A ver, entonces vamos a ponerlo más o menos calculando porque nadie se sienta por ahí. No, nunca. Vamos a traer el agua ahora sí. Miren. Miren, miren nada más. Uh, José, vas a sufrir. Algo que quiero decirles también de por qué estamos haciendo esta broma. Le dije, vamos a grabar, José. Este día hay que grabar algo. Pero al momento de que yo llegué acá, ya no estaba. No es cierto. Se había ido sin hacer caso. Al momento de que le venimos a llamar, él ya no sabe estar aquí. Por eso le vamos a castigar. Claro, por eso le dije. A él hay que hacerle esta gran broma. Apenas llevamos la mitad. Listo. Listo, amigos. Ya está. Miren nada más. Está llenísimo. Trae las cobijas. Trae las cobijas. De ley vamos a dejarle tapando para que parezca como un colchón. Vamos a poner más o menos unos tres. Como él duerme con seis, unos trece. A ver. Hay que dejarle más o menos que parezca como tipo colchón alzadita. ¿Cómo vamos a realzarle? Hay que traer cosas. Un banco. ¿Ve a traer un banco? Sí, sí, sí. Y taburete. Ya, ya. Listo. Vamos a realzarle para que parezca un colchóncito. Listo. Dejamos tapado súper bien. Aquí va a quedar perfecto. Como en esta parte no tenemos, no hay agua, vamos a poner el tablero, ¿no es cierto? Sí. A ver, quítale, 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 quítale. Ay, trata de ponerlo. No importa. Pues no importa eso. A ver, a ver. Listo. Y ya. Y en esta parte para rellenarle vamos a poner los taburetes. Ay, ay, ay. Que de ahí llegue la almohada. Sí. Listo. A ver, a ver. A ver, a ver. Muévele. Vamos a esperar a que el José llegue, ¿no es cierto? Y si mejor le llamas. No, para nada. Ya, te estás por llorar. Algo novedoso del José es que siempre sabe tener calculadito las horas. Ah, no, es que siempre coge el 7 de... El bus de las 7. Eso, el bus de las 7. Entonces ya, como en media hora, como les dije, en unos 5 minutos ya no... Ya, ya te se quedan. Ya. Buenas. Hola, sí. Sí, bien bien. Bueno, bien. Antes, ¿Vale? Antes. Antes. ¿Vale? 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 Si, en arriba. ¿Vale? No. No dijeron nada también. ¿Vale? ¿Vale? ¿No te vi de los carros en esta vez? ¿Creéis que se iba a ne morar más? ¿No se va a poner la jambito? ¿Crees que va a poner? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pas, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, no! ¡No... ¡No, no! ¿Está bien? Tengo que pasar si o si a este nivel Estos dos Son ustedes en serio Chachay ¡DANID! Ah, chachay, mierda Ya quírense Mira como se ha bañado Mira como se ha bañado Mira como se ha bañado todo el mundo ¿Cuándo se les molesta a ustedes? Miren nomas Como se ha bañado No es cierto No sé si quería bañarme pero... Tonto se riego todo el agua allá abajo Tontazo Ustedes tienen que limpiar Nada que tú Ustedes están haciendo estas cosas pues Y todavía con mis cobijas Las únicas que tenía No Bestia, has sabido utilizar cobijas de tigre, ¿no? Hasta ahora Chachay, cálida ¡Chu! Dele nomas Se me mojo todo Yo no tenía zapato para mañana Ay para eso te estás pidiendo cuando te decimos grabemos, grabemos, grabemos Ya ves, ahí está Ahí está la broma al José Broma, broma ¿Cuándo se les hace a ustedes ahí si están peleando o no? Tú mismo sabes esta Le digo vamos a grabar y cuando venimos a buscarle no estaban acertos Por eso no tienes que decir Ay yo que voy a caer en sus bromas Yo que voy a caer en sus bromas Sí, tonto ¿Ves? Vale, ya hasta manché mi pintado ¿Dónde te sentaste? ¿Cómo te sentaste? Vaya Si empieces a limpiar ahorita mismo Antes de que venga mami aca Yo limpiar no para nada No, tienes que secarle rápido Ustedes van a secar mi piso, van a trapear y todo, hasta la parte de abajo Que va pues ya, vos tienes que limpiar, casi que es mi cuarto también Pero ustedes hicieron eso Pero ustedes hicieron eso Pero vos, tu cuarto es, así que vos tienes que limpiar Claro pues ¿Cómo que yo voy a dormir aquí? Ay si vele nomas vos Ya ves Yo ahora donde duermo ¿Dónde duermo? ¿Vos sabes donde dormir? No es cierto Ah ¿Cuándo te vas a hacer cuentas? Ya ves, así nomas niño ¿Ves? ¿Qué vas a poner contra mi fango? No Chachay Chachay Ay mojate por ahí, hay siete A ver, aquí ve el verdadero frío Que si yo te... Ya, ya, calma, calma No haces, ya me sale Y yo tú Ya que va Chachay Ya vamos con mi celular tonto Más que... Nos vemos ¡Ay, ay, ay! Hasta repara luz ahora pingüey Tonto eres que hiciste Vey, botaste mi foco Vos... Vey, rompiste un... Un foco Ya no vale Solo sirve el otro que está acá Se quemó No, estúpido Se quemó Se quemó ¿Qué hiciste? Tú mismo botaste Tú botaste Abriendo la puerta No, tú abriste la puerta y botaste pues mi foco Lo bueno es que tienes dos Lo bueno... Tres ahora tengo también ese Yo hice No sé Ahí está otro Dos Y tres Vamos nomás Yo si limpiarás nomás Me voy yo Yo si me voy No pues Que ya Yo si no No, bueno Y